¡Ey! ¿Qué opinas? ¿Crees que el Decreto 1421 del año 2017 es importante? ¿La educación bilingüe ya se está aplicando? Sí. No, 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 no. No, 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 no. ¿La educación bilingüe es igual en todo el mundo? En todo el mundo sí es igual. El Decreto 1421 del año 2017 habla de la educación bilingüe, pero ¿ya se está cumpliendo en todas partes? Sí se cumplió. ¿Qué confuso todo esto? ¿Tú estás igual de confundido a mí? Ah, bueno, vamos al VIII Congreso Nacional de la Situación de las Personas Sordas en Colombia que se realizará en Pereira y compartamos sobre este tema. ¿Quieres ir? ¡Vamos a Pereira! ¿Vamos a Pereira! ¿Qué confuso todo esto? No, 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 no.